El puerto de Cartagena dio la bienvenida a los emblemáticos buques Kashima y Hatakase, pertenecientes al Escuadrón de Entrenamiento de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón, que arribaron a las aguas colombianas para participar en una serie de actividades protocolarias, militares y deportivas en Colombia. Esta colaboración entre la Fuerza Naval del Caribe y las Fuerzas Marítimas de Japón incluye experiencias académicas y deportivas en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, para enriquecer el intercambio de conocimientos y fortalecer los lazos entre ambas naciones. La visita de la delegación japonesa también tiene un componente académico y diplomático destacado. El contralmirante Kono Yashushige, comandante del Escuadrón de Entrenamiento de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de Japón, ofreció una charla titulada Japón, claves de su defensa nacional en la Universidad Tecnológica de Bolívar. El evento contó con la presencia diplomática del embajador de Japón en Colombia, Takasugi Masahiro, quien subrayó la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales. En la jornada cultural también se realizó una presentación única de la cultura japonesa, con actuaciones de tambores tradicionales japoneses wadaiko, demostraciones de artes marciales como el judo y el kendo, y una banda musical encargada de exponer la tradición lírica del país del sol naciente. El JS Kashima es una joya de la marina japonesa, que sirve como parte del entrenamiento de cadetes. Su construcción se encomendó en 1992 y desde entonces ha impresionado por su capacidad de desplazamiento. El Kashin alcanza una carga total de 4.050 toneladas. Para moverse, utiliza dos motores diésel gas Mitsubishi S16UMTK, caracterizados por su función de movimiento continuo, con lo que el buque se mantiene a constante ritmo. Por otro lado, el destructor Hatakase es el primero de dos buques de la misma clase y se destaca por su capacidad para actuar como nave insignia de grupo. Con un desplazamiento estándar de 4.674 toneladas, mantiene con una longitud desde proa hasta popa de 150 metros, una manga ancho de 4.8 metros y un calado de 16.4 metros. Su capacidad para coordinar operaciones se debe a sistemas mejorados de mando y control, detección y transmisión de datos. Pero lo más destacado es su armamento diverso y poderoso, pues lleva misiles RGM-84 Harpoon SSM, misiles Sam estándar, lanzadores de cohetes antisubmarinos ASRock, dos cañones Mark 42 de 127 milímetros, 54, dos sistemas CIWS de 20 milímetros y seis tubos lanzatorpedos Type 68. La llegada de estas naves a nuestras costas es un evento que refleja la creciente interconexión en el ámbito militar a nivel global. Su presencia nos recuerda la importancia de estar atentos a las oportunidades que surgen para fortalecer relaciones y garantizar la seguridad en un mundo de constante cambio. La llegada de estas naves puede ser el inicio de una nueva era de colaboración entre Japón y nuestra región, con implicaciones que van más allá de nuestras costas. Y bueno lanzas, antes de terminar los invito a seguirnos en nuestros canales Comparación Militar y Análisis Militar, en los cuales estaremos hablando sobre temas relacionados al desarrollo y capacidades militares de Colombia y demás países de la región. Hemos llegado al final, no olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.